A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, chicos, preciosos, ponga su sillita a un lado, haga espacio, listo, ya debe tener su botellita de agua también, si no lo tiene luego va a traer, siempre tenga su botellita de agua, lejitos de usted, pero para que usted después de hacer ejercicio poder tomar a la vuelta, ¿ya? No se olvide que debe tener el cabellito de las mujercitas, bien agarrados, mire la profe Angelita se hizo una cola para que el cabello no se le caiga, sí, sí a mí, va a venir bien guapa, ¿no es cierto? Ya venga, ya venga, que me haga mi papá. Eso, mis preciosos, bien guapos les quiero ver, como la profe Angelita, ¿ya? Más guapos que la profe Angelita. Proje, yo tengo un, como, ¿mande? Trencitas, unos trencitas. Eso, también trencitas, lo importante que usted se ve una agarradita de ahí, ¿sí? Ahora sí, va a escucharme un ratito, va a coger, eso, deje su limoncito ahí porque todavía no lo vamos a utilizar, vamos a hacer unos peque ejercicios ahorita, a ver, mueva, mueva sus piecitos, mueva sus piecitos, primeramente mueve, eso, muy bien. En su propio lugar vamos a mover los piecitos, luego de mover piecitos vamos con la cabecita, mueva la cabecita adelante, atrás, adelante, atrás, moviendo piecitos, cabecita y piecitos, eso, atrás, adelante, ahora, vamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, vivamos la cabecita topando los hombros, muy bien, eso, ¿ya? Ahora, ahora, vamos, póngase, siga marchando en su propio puesto, muy bien, le veo, Carlos, no te veo hacer, muy bien, mis preciosos, vamos, manitos vamos a ponerlos en la cintura, marchando, seguimos, ahora sí, paramos un ratito, abra un poquito sus piecitos, eso, muy bien. Ahí estamos bien, círculos con la cabecita, círculos con la cabecita, eso, tres, cuatro, cinco, al otro lado, una, dos, solo con la cabecita, el cuerpito recto, tres, cuatro, cinco. Ahora, ahora, hombritos, lancen los hombritos para atrás, tres, cuatro, cinco, rectito, pero verá que yo no hago así como culebrita, al bailar hacemos, cuerpito rectito, de ahí sí, para adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, manitos, como que nadamos, una, dos, nave, navegándole a la angelita, tres, el cuerpo rectito, cuatro, cinco, Santi, no estás viendo, para atrás, uno, dos, tres, eso, cuatro, cinco. Antonio Aguiar, no te veo, ¿dónde estás? A ver. A ver, mi hermana, se puede ir al baño un rato. Ah, ya, sí puede, vaya rapidito, vamos. Ahora, bracito, uno, dos, tres, suerte, como que está regalando algo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ahora, viramos, viramos bracito, uno, solo manito, solo manito directito, dos, eso, tres, cuatro, cinco, ahora, muñequitas, uno, dos, suba las muñecas, haga puño, suba, bate, suba, bate, suba, bate, muy bien. Ahora, vamos a hacer esto, mire, vuelquita, eso, los piecitos tienen que estar sin moverse, solo se mueve la cinturita, ¿sí? Ahora, vamos, ponga manitos acá y mueva su cuerpito así, en forma circular, sin mover los pies, eso, muy bien, qué lindos, se han sido pilas de estos guaguas. Carlos, no muevas todo el cuerpo, Carlos, Domínguez, eso, muy bien, Carlos, ahora sí, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, tres, cuatro, cinco, muy bien, eso, ahí les veo, así les quiero ver, bien, paraditos, vamos, ahora sí, la piernita, vamos a sacudir piernitas, uno, como que pateamos la pelota, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pate, pate, ocho, nueve, diez, muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? va a hacer, va a saltar un poquito, ¿sí? Mano izquierda con pierna izquierda, alzamos, y mano derecha con pierna derecha, vamos, uno, dos, solo contamos, la derecha, tres, cuatro, eso, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, ahora, para atrás, la manito se va atrás, la manito se va atrás, y le topa cuando alce, uno, topamos el talón, dos, tres, cuatro, cuatro, Antonio Aguiar, apúrate, cinco, seis, atrás, brazitos atrás, siete, ocho, nueve, topamos los talones, estamos alzando talones, diez, bien, déjame ver, alguien está aquí, ya, vamos, ahora, al lado derecho, vamos, uno, dos, despacito, tres, eso, cuatro, esa preciosa se ha ido al patio, muy bien, cinco, tiene que tener espacio para trabajar, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora un trocecito en el propio lugar. ¿Dónde está? Si se me desconecta de la clase, es porque mi internet está medio raro, porque se reconecta y se vuelve a desconectar. Mientras tanto, sigue haciendo, ya, que no se te desconecte. Vamos, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a tomar aire, tranquilito, despacito, despacito, los pies ya, despacito, abra un poquito los pies, tomamos aire, inhalamos, retenga el aire en la cabecita, bote, exhalamos, otra vez, inhalamos, exhalamos, otra vez, inhalamos, exhalamos. Muy bien, ahora sí, vamos. Va a moverse un poquito para adelante, para atrás, eso, a relajarnos. Ahora que ya nos hemos relajado, usted me decía, vamos a jugar al juego, ¿no es cierto? De la cuchara, vamos a ubicarnos, escúchame un ratito. Tenemos listo ya nuestra cuchara y nuestro, nuestra bolita. ¿Qué hacemos? Nos vamos, como con ustedes vamos a enseñar o a aprender o a jugar, vamos al fondo, desde su cama al fondo. Y dice, si hay un poco amarilla para poder verlo, ¿ya? Esta cosa se llama la carrera de la cuchara y el huevito o la cuchara y el huevito, pero que nosotros tenemos por el espacio, los botines y los tobacos, con un limón y con una pelotita. Como si estamos en un sitio web, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ubicarnos nuestra cuchara que está dentro de nuestra bolita y la pelota encima. Y con brazos abiertos, vamos a ir hacia adelante, tiramos despacito, regresando. Si a usted se le cayó, ¡ay, se me cayó! De aquí, voy a continuar de aquí. No, tiene que sucesar, porque no de acá. Yo voy hacia adelante, vivo y regreso hasta acá. Yo le miro a usted, voy a hacer trampa. Vamos, una, dos, tres. A ver, abrazo, también lo rectito, cuerpo recto. Sí, lo vio, 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 vio. Sin toparle, Emily, sin toparle. Eso, muy bien, Emily, Santi. Santi, ese Santi, qué pilas, ya viene practicando. Anthony, no te veo hacer, Anthony, ya. A ver. Ya vino. Bien, felicitaciones, felicitaciones, me hicieron bien. Muy bien, Josué, vuelve a coger y vuelve atrás. Melanie, muy bien, vamos. Eso, Leonela, muy bien. ¿Qué pasó, Leo? Leonela, Jeremy. Jeremy, muy bien, Jeremy. Eso, dale, Jeremy, dale. Matías, pozo, muy bien, dale. Eso, pero abierto los brazos, Matías. Muy bien, vamos. El segundo reto, vamos al segundo reto. Luego ya seguimos practicando. Vamos al segundo reto. Miren, me voy a pasar. Un poco distinta, ¿verdad? El segundo reto. Brazos van a ir atrás. Brazos, brazos de atrás, la posición de nuestra espaldita, nuestro portito bien recto. Y continúo. Vamos atrás. También no. ¿Vieron? Voy al lugar donde salí. Lamaris, te veo trabajar. A ver, Lamaris. Muy bien, Daniela. Dale, Daniela. ¿Qué estás ahí? Dígame, hermano. Yo no escribí en el chat, alguien me escribió en el chat. Ay, qué vergüenza. Porque ahí está Santiago López y yo estoy con Santiago López y en eso. Déjeme ver, déjeme ver, amor. ¿Cuántos Santiago tengo aquí? Apure, apure, mi amor, apure. ¿Todo? ¿Todo? A ver, cuatro. Jorge, el Santi López se ha apagado la cámara. Mi amor, sí. Mi amor, dele, dele, mi amor, dele. Sigue haciendo, a ver, ya le voy a mandar a... El que ha puesto Santi López le voy a mandar a sala de espera. Déjeme ver. Jorge, el Santi López está mandando cada rato mensajes para mí. A ver, tengo dos Santis López Ya, déjeme ver ¿Qué sigue haciendo? Ahora se cambia a Yanis para que no vean que si es el real Santis, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Santis? ¿Se me fue el Santis? Ya se salió el No, ya le mandé yo a la sala de espera No sé quién es, pero ya le mandé a la sala de espera Ya, ahí se va a quedar Vamos chicos, preciosos, vamos Ahora sí Ya, el otro reto El otro reto, amores, vamos Vamos ahora sí Vamos todos a ubicarnos Como los patitos Usted sí le ha visto cómo se hacen los patitos así, agachaditos Muy bien Ya, les voy a todos abajo Su camarita, así como la mía, le bajé también la suya Vamos Camilo, 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 no te estoy viendo hacer Eso, dale Bien, Emily, apúrate mi Emily preciosa Eso, bien, bien Bien, Daniel Teresita, no te veo Muy bien, Anthony Ya se te cayó Estamos abajo, Anthony Estamos abajo, agáchate Eso, muy bien, Anthony Daniela, ¿qué pasó? Mírate ya Madeleine, muy bien Agáchate, Madeleine Eso, patitos Muy bien, Julie Tiffany, dale, apúrate Anthony, no te veo trabajar, Anthony Bien, mis preciosos Bien, ahí estamos bien Anthony Muy bien, Daniel Teresita, no te veo Madeleine Muy bien, Daniela Sarai Alba Madison Dale, dale Estamos agachaditos Dele Bien, Daniel Dale, dale Más atrasito Muy bien Gracias Muy bien, preciosos Ajá Por favor, mis preciosos Eso Gateando La Sarai ¿Qué? Ya nos hizo trampa La Sarai ¿Cómo? Eso, muy bien Bracitos abiertos Pilas, la Daniela Muy bien Dale, Sarai Vamos A ver, a la una A las dos A las tres Todo en el fondo Las pelotitas dejamos allá El cabrito acá Empezamos acá A la cuenta de tres Todos en el fondo A la cuenta de tres Desde que ya como dice Dice, gané ¿No? A la una A las dos Todos en el fondo Y a las tres Ya Yo les miro Una Muy bien Dale, dale Dos Daniel, no te veo correr Daniel, no te veo correr Corre Corre, Daniel Muy bien Daniel Morales Apúrate Ya Daniel Ya Ya Profe Galera No 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 No